Pérez Celedón registra seis casos de COVID-19, tres activos y tres recuperados. Ninguno a la fecha ha ocupado hospitalización. Esas personas fueron atendidas por personal especializado, que se encargó de realizar el panel respiratorio a las mismas. Sin embargo, en el Hospital Escalante Pradilla aún no se realiza la prueba directa, es decir, tener los resultados aquí mismo, sino que se tienen que enviar al Hospital San Juan de Dios. El hospital no está haciendo la prueba directa, sí estamos haciendo el panel respiratorio, que es un diagnóstico general de las infecciones respiratorias más comunes por otros virus o inclusive por virus coronavirus, pero otras especies. Entonces, esa primera fase que siempre se ha hecho desde el inicio de la pandemia, sí ya está disponible en el hospital. La que no tenemos disponible en el hospital de momento es la prueba específica. Ya el personal se capacitó y entiendo que ya está adelantado, pero no las estamos realizando, seguimos enviándolas al Hospital San Juan de Dios de momento. Eso sí, la solicitud está hecha, pero no se tiene respuesta aún. De momento no tenemos respuesta, pero el mecanismo que estamos utilizando está funcionando de manera muy eficiente y muy oportuna, porque estamos teniendo resultados en 12, máximo 24 horas. El personal está capacitado, ya y para el momento en que le den luz verde para la prueba. Con la prueba aquí los resultados estarían más rápido y no tendrían que esperar hasta 24 horas para obtenerlos. Nos ahorraríamos el tiempo de traslado y la competencia con otras pruebas de otros hospitales, porque por ejemplo el Hospital San Juan de Dios recibe pruebas de toda la región sur y recibe pruebas de todos los centros de salud que están alrededor del hospital en su área de atracción. Si nosotros realizamos la prueba, evidentemente nos ahorramos el tiempo del traslado y nos ahorramos competir con el tiempo de espera mientras se procesan otras pruebas. Entonces probablemente lo disminuiríamos alrededor de la mitad. El jefe del servicio de emergencias indicó que en esta zona no se aplican muchas pruebas como en otras partes del país. No es que no se le da la agilidad que merece, sino que probablemente la institución ha tenido que priorizar áreas en donde la demanda de casos y de pruebas se ha disparado. Ya le digo, el sistema para nosotros de momento está funcionando, se están trasladando eficientemente al Hospital San Juan de Dios y estamos recibiendo los resultados de forma oportuna, lo que nos ayuda a poder filtrar, diferenciar a los pacientes que sí son y cuándo no son y cuándo ya tenemos que sacarlos del aislamiento y del manejo inicial que tenemos que darle a todos como sospechosos. Este centro médico cuenta con un área especial para la atención de los pacientes COVID-19.